La Fiscalía General de Veracruz oficializó en 13 la cifra de fallecidos tras el ataque de hombres armados en una fiesta en Minatitlán. Entre los fallecidos figura Julio César Vázquez López, alias Lavequi, quien según informes preliminares irrumpió en la fiesta cuando era perseguido. Un integrante de la sección 10 del sindicato petrolero, se trata de Juan René López Velázquez, secretario de ajustes de talleres de la refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán. Entre los fallecidos también está César Hernández, un entrenador de béisbol y su hijo de un año. Por la madrugada, muy cerca del puente Coatzacoalcos II, fueron abandonados e incendiados dos vehículos, los cuales habrían sido utilizados por los sicarios que acabaron con la vida de los 13 adultos y un bebé. El alcalde de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, anunció que el próximo lunes, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al puerto de Veracruz, pedirá el despliegue de la Guardia Nacional a su municipio. El alcalde aseguró que trabajará de manera incansable para que Minatitlán recupere la paz y la armonía. El niño, realmente eso sí me pega demasiado, porque yo tengo una nievecita y creo que me partiría el corazón que algo le sucediera a mi bebé. Eso me duele demasiado y le pedimos al gobierno, por favor, que ponga punto final a todo esto que está sucediendo. Porque si es muy penoso que Minatitlán, que se supone que debe de estar apoyado por el gobierno, un presidente que realmente no nos apoya para nada, que no ha dado la cara, sobre todo. Pedimos al gobierno, a Huitláhuac, al presidente, sobre todo de la República, que vea que en Veracruz sí están sucediendo cosas muy graves. Lamentables, lamentables sobre todo, y esa criaturita inocente que tenía una vida por delante, que no se vale que se le hayan cortado así de fácil esos maleantes. Eso es lo que más me pesa, esa criaturita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!